¡Jolito querido! ¿Qué tal, negro? ¿Cómo están? Bien, quedé ahí con el título. Dos mujeres con lesiones tras una discusión, pero armame este rompecabezas, a ver, que quiero entenderlo un poco más. Bueno, una discusión ruta a uno, kilómetro cinco y medio. Sí. Discuten dos mujeres, verbalmente. Una empieza a agredir a otra, saca un cuchillo estilo Tamontina, el cuchillo de eso de los utensilios de cocina, y la empieza a herir con el arma blanca, ¿no? A tal punto que le dejó incrustado el cuchillo en el ojo izquierdo. ¡Pará, pará, pará! ¿Y dame el arranque de la discusión? ¿Cómo fue? No, no sé. Hay varias versiones. Aparentemente un problema de amor, pero bueno, no sé. Te voy a decir, no es. Che, iban por la ruta, como lo traía en la discusión. Che, ¿qué pusiste? Kilómetro cinco y medio tenemos los amigos de Rincar y el otro lado la ferretería. Claro. Tiene que ver, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver. Pero bueno, lo cierto es que empezaron a discutir, empezaron a discutir, y a tal punto que las lesiones fueron realmente muy severas para esa mujer, que primero fue derivada hacia el Sanco, de Rincón, y después hacia el hospital José María Cusen. De las lesiones, de las heridas, habla el doctor Juan Pablo Poletti, director del hospital. Escucha lo que cuenta. Paciente que ingresa tarde-noche de ayer con una múltiple herida de arma blanca, una de las cuales, múltiples en cráneo, una de las cuales con un arma blanca impactada en cavidad ocular, sin compromiso por suerte aparente de la región ocular y de su vista, de igual manera evaluada por oftalmología, presentaría arma blanca en tórax, en abdomen y en miembros inferiores. En tórax fue necesaria la colocación de un tubo de drenaje pleural por hemoneumotórax y en abdomen una toalette y evacuación de hematoma de músculo recto de la pared abdominal anterior. En principio, paciente estable en sala general, quedó internada para cuidados y re-evaluación en el día de hoy.